Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Y acaso renueva con Chivas o se va? Cristian Calderón es pretendido por otro equipo de la Liga MX. Enterado de su disciplina, así como su rendimiento dentro del campo, le habían valido numerosas críticas por parte de la afición. Cristian Calderón aceptó una rebaja salarial que llegaría hasta el 50%. Incluso así, Chicote percibiría más dinero de lo que tendría si hubiese aceptado regresar al Necaxa, equipo que estaba interesado en su fichaje. Pero las negociaciones no se quedaron allí. Para cubrirse de futuras nuevas indisciplinas, Chivas también pretendía incluir ciertas cláusulas, las cuales le permitirían finalizar el contrato del futbolista sin necesidad de internización alguna. Estas y otras condiciones no cayeron bien por parte del Chicote Calderón, quien no estaría seguro de renovar bajo esos términos. No obstante, el hecho de que decisión se postergue también ha generado que otros equipos se interesen en los servicios de Cristian Calderón. Según el señor Golazo, ahora es Toluca el equipo que le sigue los pasos al lateral izquierdo, de cara a lo que será el clausura 20-24. Los Diablos Rojos ya buscaron al futbolista en el 2021, cuando Ignacio Ambriz arribó a la institución. Además, Chicote también fue relacionado con Santos Laguna, Cruz Azul y Necaxa en el último periodo de fichajes. En caso de que finalmente no renueve su vínculo, Chivas perdería a un elemento que disputó 14 encuentros en el último certamen, donde incluso se perdió algunos por estar marginado a raíz de su indisciplina. Por otro lado, Pumas Unam y Toluca sondearon a Cristian Pavón, figura del Atlético Mineiro. Los Pumas de la Unam y los Diablos Rojos del Toluca podrían enfrascarse en una lucha por el fichaje del delantero argentino, Cristian Pavón, actual jugador del Atlético Mineiro de la Serie A de Brasil, pues ambos conjuntos están interesados en tenerlo como refuerzo para el clausura 20-24 de la Liga MX. Desde Argentina surgen reportes que aseguran que ambas instituciones de la Liga MX estarían interesadas en sus servicios y ya habrían presentado ofertas por sus servicios mismas que están siendo analizadas. Pavón tiene contrato firmado con el Mineiro hasta el verano del 2025 y actualmente está tasado en 4 millones de euros. Lejos de los 20 en los que llegó a estar valorado en el 2018, cuando era jugador del Boca Juniors de Argentina. El nacido de Anis Key puede jugar como delantero o extremo por derecha, aunque su principal posición es la de extremo por el carril izquierdo, jugando a perfil cambiado. Pavón es surgido en talleres de Córdoba y en su carrera ha jugado para Boca Juniors, Colón, LA, Galaxy y el Atlético Mineiro. Con el Mineiro apenas suma 5 goles y 11 asistencias en 68 partidos oficiales. Ya por último, Thiago Volpi elogia el estilo de Renato Paiva, nuevo entrenador del Toluca. El brasileño Thiago Volpi, guardamito del Toluca, elogió este jueves el estilo de trabajo del entrenador portugués Renato Paiva. Nos gusta su idea de mantener siempre el balón, de ser un equipo con intensidad, precisión, con la ambición de que cuando no tengamos el balón, tienes que quitárselo al rival de la manera más rápida posible. Señaló el portero con una rueda de prensa, después de quedar fuera de los cuartos de final del pasado torneo apertura. Al terminar en el duodécimo lugar, Toluca contrató a Paiva y se entrena con miras al torneo clausura 2024, que comienza en enero. Hemos trabajado con una intensidad muy alta, nos preparamos para un gran torneo, dijo Volpi. Los Diablos debutarán en el clausura el 12 de enero en el estadio de Querétaro, después de lo cual recibirán a Mazatlán y visitarán al Puebla. Y el Guadalajara será un difícil arranque para nosotros, aunque no hay partidos fáciles en el fútbol. Yo jugué cuatro años en Querétaro y no es fácil jugar en esa cancha, después vienen otros partidos complicados, dijo. Sobre el inicio de la gestión de Renato Paiva, nuevo entrenador del Toluca, el arquero brasileño se ha expresado positivamente de los primeros entrenamientos en la pretemporada. La verdad que muy bien. Tiene cosas que nos gustan mucho, que es el tema del balón, mantenerlo siempre, de ser un equipo protagonista. Y después el tema de la intensidad que trae, su sistema de presión, su forma de tener esa ambición, de que cuando no tengas el balón, lo tengas que quitar del rival de la manera más rápida posible. Nos han ilusionado a todos y estamos todos con una gran etapa física, ya también para poder ejercer lo que ellos quieren, comentó. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.